A todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare, queremos enviarles un gran saludo, un gran saludo de Navidad, para decirles que la pasen bien con su familia, con sus amigos, con sus hijos, pero para tener una Navidad bonita, que se recuerde, que la pasemos agradable, necesitamos tener varias cosas. Primero, que no mezclemos el alcohol con la gasolina. Segundo, que estemos pendientes de nuestros hijos menores de edad, que no los dejemos quemar pólvora, que no les permitamos a ellos jugar con juguetes bélicos, cortopunzantes, pero sobre todo, que les dediquemos un tiempo de amor a ellos. Un minuto que les regalemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, será un momento inolvidable en esta Navidad. Desde ya, feliz Navidad y próspero año 2018.